¡Ahí se le salieron las plumas! ¡Sí, sí! ¡Paso atrás! ¡Hay que seguir con la vista! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pero no voy a decir! ¡Oye, ladrín! ¡A mí me contaron que porque tú siempre te viste tan bonito! ¡Oye, ladrín! ¡Oye, ladrín! ¡Otro hombre! ¡Oye, ladrín! ¡Otro hombre! ¡Una chica! ¡Uy! ¡Fuimos! ¡Ahí me venía en plaza! ¡Oye! 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 ¡Oye, ladrín! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.